¿Alguna duda sobre hasta donde estábamos el otro día? Bueno, recordad que lo que queremos es añadir a nuestra serie de tipos Recordad que en Java tenemos un montón de tipos que llamamos clases y son tipos que podemos otorgar a las variables que creamos Vimos que hay solo 8 tipos primitivos y todo el resto son objetos Esos objetos van a poder ser de cualquier tipo de todos los que tenga Java Pero además vamos a poder ampliar ese conjunto de tipos con cualquiera de las clases que definamos En realidad cuando definimos una clase lo que estamos definiendo es un nuevo tipo Entonces cuando en la vida real nos vienen necesidades El otro día nos estábamos a imaginar una y tenemos que hacer un catálogo de juegos De los que tenemos en nuestra casa Podemos valorar si ya existe algún tipo en Java que nos sirva Que muchas veces lo ocurrirá así, ¿vale? Si tenemos que codificar un punto, pues tendremos una clase de tipo punto Si tenemos que codificar una fecha, tendremos una clase de tipo fecha O sea, muchas de las cosas más habituales nos las vamos a encontrar ya hechas Pero en cuanto queramos hacer una cosa un poco más elaborada, más compuesta Claro, podríamos pensar ¿Por qué no hay una clase de game, juego en Java que guarde juegos? O sea, porque la manera de entender qué es un juego es súper particular, ¿vale? Si quieres hacer una biblioteca de juegos lo entiendes de una forma Si lo que quieres es jugar un juego lo entiendes de otra O sea, habría cientos o miles de maneras de entender esto Por eso en la vida real nos va a tocar muchas veces hacer nuestras propias clases Había sido lo que empezábamos a hacer el otro día Entonces definíamos ese tipo juego Y empezamos a elucubrar al respecto del cómodo Entonces, no sé si queréis que revisemos algo o repasemos lo que hicimos el otro día Algunos de los atributos, la mayor parte de los atributos son de objeto Es decir, cada vez que creemos un juego o querremos que el juego Es más, no queréis, por favor, que así, si vienen otros me encantaría Cada vez que creemos un objeto de tipo juego ¿Qué datos queremos que tenga ese objeto? ¿Vale? Y eso es lo que definimos como atributos no estáticos Recuerdaos que os recomendaba, aunque en Java puedes mezclarlo todo de la manera que quieras Es súper recomendable separar bien lo estático de lo no estático Porque como estamos viendo, el significado es bastante distinto Vale, entonces cada vez que creemos un juego El juego va a tener nombre, va a tener precio, va a tener fecha de compra, va a tener organización, va a tener lista de jugadores O sea, cada objeto de tipo juego que creemos va a tener su propio dato, nombre, su propio dato, precio, etc. ¿Sí? Eso es el significado de los atributos que nos estáticos ¿Alguna duda con eso? Sí ¿Cuántos existen? Tantos como objetos de tipo juego creemos después Hasta que no creemos el primer juego no va a existir ninguno de esos datos Cuando creemos el primer juego tendrá los suyos Cuando creemos el juego número 100 tendrá los suyos, ¿vale? Tantos como juegos vayamos creando Como news vayamos haciendo Acordaos que los objetos a través de los tipos cognitivos solo existen cuando se hace un team Da igual que defina 20 variables el tipo juego Vale, yo voy aquí a mi main Y puedo definir todas las variables que queráis No tengo tres objetos juego Solo tengo uno porque solo es un mismo ¿Sí? O sea, hay aparatas de los objetos como creaciones, como construcciones hagamos de esos objetos Y a partir del momento en que definamos y cerremos ya la clase Lo vamos a seguir ampliando un poquito hoy Ya podremos hacer un programa que maneje juegos Que al final es para lo que se trata, ¿vale? Cuando definimos clases básicas Las clases que manejan las entidades básicas de nuestro proyecto, de nuestro programa Lo que estamos es creándonos un tipo para luego poder operar con él Esos van a ser como los ladrillos con los que luego construyamos nuestra clase ¿Sí? Vale, entonces el resto de atributos que teníamos por ahí Pues simplemente hay que hacernos esta pregunta De si cada objeto tiene que tener el suyo O solo tiene que haber uno Si solo tiene que haber uno lo definimos como static Si cada objeto tiene que tener el suyo Lo definimos como no static Por ejemplo, el tema del género Que no llegábamos a hacer el otro día, ¿no? Cada juego tiene su género Género, plataforma, súper Los géneros que queramos definir, ¿vale? Cada juego tiene su género Si, no, no hay uno para todos Luego será un atributo de tipo no static Lo añadimos a la lista Si lo hemos hecho así tranquilamente Pues lo añadimos aquí ¿De qué tipo es el atributo género? ¿Con qué tipo lo defino? Hay veces que el tipo te sale muy fácil Y hay veces que tienes que darle una vuelta, ¿vale? String, ¿no? ¿Por qué también? String String Porque el género que va a ser Va a ser un valor de tipo string O sea, va a ser un valor no identificable con un número ¿Podríamos tener el género 0, 1, 2? Sí, lo podemos codificar con enteros Vale, lo que pasa es que luego va a ser un lío Porque es como cuál era el 0, cuál era el 1, cuál era el 2 Con tipo string Es lo más natural, ¿vale? De hecho, muchas de estas valores que no Directamente no son enteros O chats O booleans O doubles Van a ser strings O sea, string es el tipo más habitual en muchos de los atributos que definimos Pero aprovecho este ejemplo del género para comentar una cosita que vamos a... Bueno, pues ya ir añadiendo porque va a ser útil para estos casos Cuando el valor del atributo sea un concepto de string Es decir, puedes meter unas cuantas letras, ¿no? Shutter Pero el número de valores sea restringido, bastante restringido ¿Cuántos géneros hay? Bueno, pues aquí depende de la categoría de la clasificación en la que miréis, ¿no? Hay unas cuantas decenas Pero hay unos pocos No nos podemos inventar géneros, ¿vale? Es como podríamos decir que todos nuestros juegos pertenecen a 10, 15, 20 O los géneros que sean en esa pequeña... Cuando ese es el caso En lugar de un string Podemos definir un tipo que existe en los lenguajes modernos Que es... No cualquier string vale para el género Sino solo algunos strings particulares Entonces, en lugar de ser un tipo string Es un tipo un poco diferente Que es un enumerado Podría ser un int, ¿eh? Pero claro, con el int Yo aquí tendría que andar como pensando Y teniendo siempre la información accesible De, oye, el 0 es un shooter El 1 es un plataformas El 2 es un aventuras Bueno, y así, etc. ¿no? Todos los géneros que queráis definir Entonces, para... Esto se hacía en informática Se hacía mucho en los 70, en los 80 Es como estábamos codificando todo Y cada vez que teníamos un dato Que solo fuera de una pequeña serie de valores Lo definíamos con enteros Pero claro, tendríamos que andar Acordando un montón de codificaciones distintas Y si no nos acordamos esas codificaciones Pues luego es un lío Luego si lo quieres visualizar a la pantalla También es un lío Porque es como... Visualizo el género Pero que te va a salir en pantalla Un 1, o un 0, o un 2 El usuario no va a entender Que es un género 0 Con lo cual tienes que andar convirtiendo Si es un 0, visualízame shooter Si es un 1, visualízame plataformas, etc. Bueno, pues ese es el invento O para eso se inventaron los enums Es una manera de simplificar este proceso Que nos va a ocurrir muchas veces ¿Cuándo? Cuando tengamos un valor Que en lugar de ser un set grande De valores posibles O un set infinito O no manejable De valores posibles Como podría ser un string ¿Vale? Un string con apellido ¿Podemos hacer un apellido con un enum? No, porque la serie de apellidos Que nos pueden venir es gigante Algunos lo intentan, ¿eh? Si entráis en la página de Ralph A sacar un billete Que yo alucino Pero hoy sigue estando así La página de Ralph Te saca la lista de nombres Que tiene que ser fija O sea, es como Los nombres españoles Los han puesto ahí Y los han puesto en la lista de nombres Y los apellidos Lo mismo Y dices, bueno, vale Es una decisión de diseño Desde mi punto de vista equivocada ¿Vale? O sea, normalmente Lo que se utiliza en las listas cerradas Es para cuando tenemos Un set manejable de valores Un set manejable Pues son unas cuantas decenas Pero claro, cuando tenemos miles Pues sí, hombre Lo puedes intentar ¿Vale? Pero es como un esfuerzo inútil Intentar codificar cosas Que tienen Ya una lista muy larga de valores Y que además Puede ir creciendo Sobre la marcha ¿Vale? Porque cada día se inventan Nuevos nombres Y nuevos apellidos Entonces, así como el nombre y el apellido No serían buenos candidatos para esto El género sí ¿Vale? Entonces, con el género pasa lo mismo Lo que estoy haciendo Con el juego Me voy a inventar un tipo nuevo O sea, los negocios orientados a objetos Continuamente estamos añadiendo tipos A los tipos que ya tenían lenguaje Esas son las clases ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo llamo? Pues género, por ejemplo Siempre con mayúsculas Y lo voy a añadir En este mismo paquete En el que tengo las clases Que estoy haciendo New Y fijaos que igual que hay un class Hay un enum Le llamo género Y el enum es igual que una clase Lo único que en lugar de la palabra clave class Ponemos la palabra clave enum Y aunque puede tener las cosas Que tiene una clase Puede tener atributos Puede tener métodos Puede tener statics Y no statics ¿Vale? Normalmente, es mucho más simple Porque normalmente Solo definimos una lista De valores De lo que queremos que coja Un objeto de ese tipo Es decir ¿Cuántos valores posibles de género hay? Y aquí ya los que quieras Vamos a poner tres ¿Vale? Podríamos poner muchos más Pero... Imaginaos que nos quedamos con Shooter ¿Cuál había puesto? Plataformas Aventuras Obviamente, podemos ampliar lo que queráis, ¿eh? Etcétera ¿Qué tiene el peculiar enum, entonces? Es una clase Que define Una lista de objetos Cerrada ¿Cuáles? Los que pongas ahí separados, por favor Entonces, la clase num Es una clase rara Es una clase que empieza creando objetos Pero que no te va a dejar crear más O sea, no vamos a poder hacer un new género Y añadir otro Si queremos añadir un género Tendremos que añadirlo a esa lista ¿Podríamos hacer esto sin enum? Sí, podríamos crear una clase género Y crear tres objetos Shooter igual a new género Pues yo que sé de Shooter entre comillas Plataformas igual a new género plataformas Aventuras igual a new género aventuras ¿Vale? O sea, es una clase Lo que pasa es que es una clase un poco especial Pensada Para estos casos En los que necesitamos una lista cerrada Finita Y normalmente pequeña De valores posibles De objetos posibles Pero cada uno de los valores que ponga ahí Va a ser un objeto ¿Vale? Lo que pasa es que así Como con otras clases Podemos crear libremente Los objetos que queramos En esta clase ahí estamos De creación Es una clase, digamos De creación limitada ¿Vale? Solo se crean los objetos Que pongamos en esa lista Ventaja Que a partir de este momento Podemos utilizar esos objetos Cada vez que queramos Representar el concepto De género Lo que estamos creando En nuestra clase En este caso género Y además Que nos va a dar la conversión gratis O sea, nos va a facilitar ese tema La conversión Si queremos visualizar Uno de estos objetos Nos va a visualizar El string que corresponde Al literal O sea, nos va a visualizar No es 0, 1, 2 Si no super plataformas aventuras O sea, nos va a visualizar Ya el literal Lo cual va a ser Mucho más entendible Y lo vamos a poder comparar Y lo vamos a poder asignar O sea, vamos a poder hacer Lo mismo que haríamos Con un string Pero sin esas limitaciones Que tenemos De que Pues de que el string Puede venir de claro Y tener otra forma De que nos equivocamos Si ponemos minúsculas O mayúsculas Y que se nos olvida una letra Bueno, aquí no se nos puede olvidar una letra Porque tenemos Estrictamente esos valores Que manejan ¿Sí? ¿Entienden? Eso es un enum Los enums además Son ordenados Es decir, podemos compararlos Podemos comparar Super con plataformas Y el orden depende De la manera En la que los hayas puesto De izquierda a derecha ¿Vale? Digamos que el menor Es el super De hecho es el que correspondería Al 0 O sea, acordáis que Esto lo hacíamos antes En informática Podificando con enteros Bueno, pues es un poco lo mismo Con un índice Si se guarda el 0 Es el primer enum El 1 es el segundo enum El 2 es el tercero Y así sucesivamente De manera que Si los comparamos entre sí Con conversu Con el método de comparación Ya hablaremos de eso Un poco más grande Super sería menor Que el trataforma Si el trataforma Sería menor que la ventura Ya que a veces O sea, se pueden comparar Por igual Se pueden comparar Por mayor Muchas veces no se utiliza La comparación del menor Porque diréis ¿Qué sentido tiene Que el trataforma Que el trataforma Cuál es el número menor? Cuál es el número mayor? O sea, hay casos en los que El orden puede ser importante Hay otros casos Como este En el que me da igual El orden en el que los ponga Porque realmente no voy a utilizar El orden de los géneros No es importante O no es relevante O no es O no tiene sentido O no tiene sentido Hablar de orden de géneros ¿Alguna duda con esto? Bueno, se pueden poner Por cierto, mayúsculas O minúsculas Es un poco a criterio Se ve un poco De las dos cosas Así como hay otras cosas Que son más recomendables Generales Y que todo el mundo hace lo mismo Hay programadores Que los ponen en minúsculas Pero algunos Que los ponen en mayúsculas La razón De que se pongan en mayúsculas Los que los ponemos en mayúsculas Yo suelo preferir Y es porque esto Funciona como constantes Es decir La variable llamada Super Es un objeto constante Cuyo valor no cambia ¿Qué es? Es un objeto Que contiene El código Digamos De super Igual que Plataformas Es un objeto Que contiene El código Plataforma El 1 Y aventura Es un objeto Que contiene El código aventura El 2 Por eso funcionan como constantes No los puedes cambiar No puedes hacer Super igual a otra cosa Super igual a plataformas No puedes cambiarlos Vale, luego En ese sentido son constantes Y la norma Standard En el estilo Java Dice que las constantes Las pongamos con mayúsculas Es una manera de Rápidamente De una forma visual Identificar los valores constantes Y diferenciarlos Del resto de los valores variables Bueno, entonces Si queremos definir este enum así Con mayúsculas Lo definimos al cual Fijaos que esto es así de sencillo Es lo que hace falta para un enum Bueno, pues cuando queramos asignar un género Simplemente tendremos que meterle Ese valor de género dentro de este atributo Por ejemplo, si en nuestro juego Voy al principal Quisiéramos asignar un género concreto A este de Mario Juego.género Igual Y aquí metemos el valor del objeto Claro, el valor del objeto Ha sido definido en la clase género Fijaos que si lo meto aquí directamente Plataformas No me va a dejar ¿Por qué? Porque este nombre no está accesible Entonces, este nombre ¿Qué es? Es un nombre definido En la clase género ¿Os acordáis que es una clase un poco peculiar? Bueno, pues igual que os he dicho Esta clase tiene unos objetos predefinidos O sea, se pueden crear objetos más Y no sé qué Todos esos nombres funcionan Como si fueran public static Aunque no lo pongas Voy a ponerlo como un comentario Para que nos acordemos Todos estos nombres funcionan como public static Por eso, si accedemos a IOS O cualquier otro sitio Lo que vamos a tener que hacer es De la misma forma que accederíamos Ya lo hemos visto alguna otra vez A los public static Dentro del nombre de la clase Punto Nombre del atributo Public static En este caso O sea, es como si tuviéramos Tres atributos public static Voy a poner Como os he dicho Me interesa que siempre entendamos El código que estamos haciendo Y a veces Java nos Oculta el código O nos lo simplifica O sea, es como si estuviéramos Haciendo algo así Public static Shooter Bueno, final Porque no va a cambiar Igual a new Género Shooter Es como si estuviéramos Haciendo algo así Y lo estuviéramos haciendo Con los tres valores No queda de que lo copiéis todo, eh O sea, luego además Os lo voy a subir, como sabéis Simplemente es que entendáis el concepto Porque esto de hecho Nunca lo tenemos que hacer Pero es para entender la simplificación Que hace el enum O sea, crea tres objetos Les da nombre Los guarda como variables Finales Como constantes Dentro de la clase Y nos permite acceder a ellos Y se va a hacer otra clase De manera que ahora tenemos Un rango de valores Solo entre estos tres Porque como os he dicho El constructor se oculta Entonces no vamos a poder crear más No vamos a poder hacer Un new género Desde otro programa Ni desde otra clase Ni desde este Entonces se lo recorre con el enum Que luego nos puedes crear Luego más Vale Luego Si quieres añadir valores Tienes que añadirlos en compilación O sea, tienes que volver a compilar Todo el programa con los valores Nuevos añadidos Por eso he dicho Cuando defináis un enum Tener siempre esto en mente Mientras el programa se esté ejecutando Mientras el sistema esté funcionando ¿Vamos a poder añadir valores A esta lista de valores? Si la respuesta es sí No utilizamos un enum ¿Vale? O sea, por ejemplo Imaginaos la típica web En la que entráis Y pone categoría Y te da elegir 7 Pero pone un botón De añadir categoría Si le dejáis al usuario Y añadir categoría Nunca un enum ¿Entendéis esta idea? Porque la lista de valores Un enum No es ampliable en ejecución Es ampliable en compilación O sea, obviamente Podrías volver a desarrollar el código O modificar tu código Añadir aquí un enum Y volver a A desplegar el programa Pero esos tiempos De compilación y ejecución Aunque ahora los estamos haciendo inmediatos Estamos compilando y ejecutando Comilando y ejecutando Acordados que el día de mañana Cuando hagamos esto Real Son súper separados O sea, nosotros nos pasamos Unos meses desarrollando Cuando ya está todo bonito Y funcionando Empaquetamos el proyecto Le ponemos un lacito Y se lo mandamos Al técnico de producción Y este hombre Esta mujer Lo pone en producción Y a partir de ese momento Se trata de que el programa Cambie lo menos posible O sea, cada cambio en el programa Va a ser un coste Un coste importante ¿Vale? Va a ser tener que Ojo, esto hay que cambiarlo Modifica un bug No sé qué Otra vez Probar lo que funcione Volver a producción Entonces, si ya en diseño Vemos que un valor Puede ampliarse O sea, como os digo El ejemplo de la categoría Quiero que el usuario añada Sus categorías Eso ya es otra cosa, chicos Eso ya es una base de datos O un fichero En el que tenemos Una lista de categorías estándar Y vamos ampliando ese fichero Cuando los usuarios van añadiendo Sus propias categorías Y cada vez que empezamos El programa Cargamos ese fichero A las categorías ¿Ves la diferencia? O sea, la carga del fichero De las categorías Es una carga dinámica Que ocurre en ejecución Y ahí podemos tener Las categorías que queramos Ahí sí que habría Un constructor accesible Creamos una categoría Tantas veces como queramos Aquí no Esto es una cosa Cerrada en compilación Entonces, solo vale Para las listas Que no vayan a cambiar Que sea previsible Que no cambien Porque si algún día Queremos cambiarlas Vamos a tener que volver A tiempo de desarrollo Volver a tiempo de modificación Del programa Luego, si por ejemplo Un juego fuera De plataformas De aventuras Se podría utilizar En este punto Si tienes múltiples categorías Múltiples géneros Sí, pero entonces Ya tenemos que cambiar El concepto No del enum O sea, el enum estaría bien O sea, tendríamos que decir Oye, el juego No es monogénero Es multigénero ¿Qué se os ocurre O podríamos hacer En ese caso? Si permitimos Que cada juego Tenga varios géneros Lo que cambia Es nuestro concepto De juego ¿Cuál es el atributo Entonces? Si queremos Que nuestro juego Tenga varios géneros Una lista Puede ser una lista Algunos se os podría ocurrir Bueno, si son dos Pues pongo dos Vale Con esto siempre Siempre que os Siempre que hagáis esto Que se os encienda una alarma En la cabeza, ¿vale? Porque es que dos Y si son tres Y si son cuatro Esto es como La típica cosa Que el usuario te dice Es muy clásico Ya lo iréis viendo Cuando diseñéis con usuarios reales Es como Sí, 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 esto Tenemos a veces dos Pero nunca más Nunca más Nunca más Hasta que lo pones ahí a funcionar Y entonces el primer día Le aparece uno que quiere tener tres Entonces Aunque se podría hacer así Normalmente cuando empezamos Pensando en un valor múltiple Como decías Lo normal es que pensemos Pues o en un array O en una lista Un array de géneros O una lista de géneros Hablaremos uno de estos días También de las diferencias Entre array, list y arrays Entre listas y arrays ¿Sí? Si queremos que cada juego Pueda tener varios géneros Si decidimos que cada juego Solo puede tener un género principal Pues entonces Ponemos una variable simple No, no, ahí estamos Por ejemplo Tenemos género 1, género 2, género 3 Y como mínimo Solo va a tener género 1 Pero por ejemplo Tiene género 2 En ese caso Para que pueda permitir Que esté vacío ¿Cómo lo tenemos que poner? Porque no te dio error Si no ponemos información en género 2 Bueno, error 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 es el null pointer ¿Vale? Pues te da un error Un pointer Si accedes a un objeto Y a sus propiedades Y el objeto no existe Pero si por definición El objeto puede no existir Eso Null es un valor perfectamente válido Entonces Todo objeto Cuyo valor no existe Pero esto Igual que con el género 1, género 2 Que has comentado hoy Imaginaos la localización Tengo la localización pensada Para la localización física Entonces guardo ahí balda No se que No se cual Pero Los juegos digitales no tienen localización Entonces Podría definir Esto todo es decisión de diseño O sea, nada Esto es Si o si Depende de Como intentamos Cada uno el juego En nuestra biblioteca de juegos Si decimos que la localización es física Y por lo tanto Los juegos digitales no tienen localización Pues tendría sentido Que los juegos digitales Su localización fuera null O sea, el hecho de que un atributo sea null No es un problema Ni un error en sí mismo Tenemos que decidir Si cada atributo puede o no valer null Y puede haber casos A los que tenga sentido Por el caso Lo que comentabas Del género 2 Ahí es donde más se ve Que es mucho más lógico Definir una lista de géneros Que definir género 1, género 2, género 3 O sea, este concepto De definir género 1, género 2, género 3 Es solo y exclusivamente De nuevo Cuando tienes clarísimo Desde el punto del diseño Desde el momento 1 Y hasta el momento final Que el número de elementos Va a ser fijo Invariable Y que nunca va a cambiar ¿Vale? Para cosas como Imagínate Estás haciendo un gestor De ejercicio personal Y quieres guardar El número de horas de ejercicio Que quieres hacer Cada día de la semana Entonces puedes hacer Un ejercicio lunes Ejercicio martes Ejercicio miércoles Sí, porque ahí sí sabes Que los días de la semana son 7 Entonces vas a hacer 7 variables de tipo ejercicio O puedes hacer un array De 7 posiciones Pero en cualquiera de los 6 Sabes seguro Que el número de valores Que vas a meter Nunca va a cambiar Porque la semana nunca va a tener Más de 7 días Si en cambio El número de géneros Que tienen un juego Pues seguro que el pasado mañana Te sacan otro Que tiene 7 O que tiene 10 O que tiene 15 Entonces A la pregunta que me hacíais En el caso de género Yo pongo yo un array bis O yo un array Siempre pensando En que pueda crecer Y pensando en que pueda crecer Mejor un array bis Que un array Como comentaremos Si queréis ahora Por simplificar Vamos a dejar género ¿Vale? Pero si queréis que sea multigénero Acordaos que podríais Poner un array Yo si queréis lo pongo Como comentario ¿Sí? Vale Cuando vayáis modificando clases Que ya teníais montadas Siempre pensar en Cada nuevo atributo Que hacéis Como queréis inicializarlo ¿Vale? Recuerda que por defecto Estamos dejando Los atributos inicializar Y eso significa Que valen null El array bis El lista de jugadores Vale null El string vale null El date vale null O sea Todos los valores valen null Excepto los primitivos Como el precio Que valdría ser 0.0 En Java todos los atributos Se inicializan de forma automática Entonces Si quiero que género No tenga null De forma automática Pues aquí tendría que ponerlo En los constructores Pues claro El género es una cosa Un poco peculiar Porque por defecto ¿Qué le puedo decir A un juego de género Que tiene? Pues por defecto Probablemente no tenga sentido Lo cual Volvemos al tema del null Null podría definir Un género no indefinido Un género no O no conocido O no asignado todavía O sea No sé O no lo puedo saber No lo quiero ¿Vale? ¿Podría definirse un género indefinido En la lista de géneros También? Es otra opción ¿Vale? En la lista de géneros Podría definir un género indefinido En la lista de géneros En la lista de géneros En un Para que entendamos Por qué funciona así O sea Lo que estamos realmente haciendo Es por esa asignación Es copiar En el atributo género Del juego que estoy utilizando Del objeto que estoy utilizando Copiar La referencia de memoria Del objeto Llamado plataformas De la clase género O sea En la clase género En el en un He definido tres objetos Cada uno con su nombre Esos tres objetos Van a referenciar A tres objetos de memoria diferentes Y en este caso Si que igual igual Me va a permitir comparar géneros Eso parece que comentábamos El otro día Que nunca usemos un igual igual Con un string ¿Por qué? Porque aunque el string Sea el mismo de contenido Pueden ser objetos distintos Y el igual igual Nos va a decir que son diferentes Y son objetos distintos Pero por qué Para el género Si que me vale Por qué para un en un Si que me vale igual igual ¿Puedo tener dos objetos Plataformas distintos? ¿Qué necesito para tener dos objetos distintos? ¿Poder crear dos objetos? ¿Puedo crear objetos nuevos en la clase en un? No Por eso el igual igual Si me vale con un ¿Veis la diferencia? No voy a estar creando objetos adicionales Y por lo tanto Los que comparo Son siempre los mismos Los tres que tengo Entonces asignaré muchas veces A muchos juegos Tengo mil juegos Pero los objetos de tipo género Que están contenidos en las variables género Y uno de esos juegos Son solo tres Uno de estos tres Tres o los tres Imaginamos precisamente O sea Uno de esa lista cerrada Con lo cual Si tenemos dos juegos con el mismo género Lo que guardan sus atributos Va a ser exactamente La dirección del mismo objeto La referencia a un objeto de tipo género De los tres que hay Que no puede haber más O sea Por eso aquí Veis el conflicto Que sí que hay en strings Y en casi todas las clases ¿Vale? Que puedo crear objetos adicionales Y que no sean el mismo De hecho aquí mismo Lo puedo hacer si queréis Para luego lo resolvemos Pero aquí tengo este problema ¿No? New juego Mario Y claro Si ahora comparo Juego y juego 2 Pues aunque parezcan iguales Porque los dos son Mario No son iguales Veis que no sale ese mensaje ¿Si? Sin embargo ese mensaje Si que sale Si comparo sus géneros Imaginaos que pongo El género de juego 2 también Juego2 junto a género Lo mismo Género plataformas Y hago el mismo if Pero con los géneros Si sós Si Si O sea, de igual a igual Vamos a utilizarlo solo Con emitivos Y con enums Pero con cualquier otro objeto Normalmente no va a funcionar como queremos Normalmente porque a veces podemos querer Comparar las referencias Entonces, cuando queremos comparar las referencias Ahí sí, pero es raro Lo normal es que queremos comparar los contenidos Que queremos ver si lo que contiene este objeto Es lo mismo que lo que contiene este objeto Pues en el caso del género Es el mismo objeto, por eso devuelve tu Porque los dos Marios Hacen referencia al mismo objeto Plataformas Sin embargo, los dos Marios son dos objetos Distintos, porque he hecho dos news ¿Vale? Que es lo que no he hecho con las plataformas ¿Sí? ¿Se entiende? Aprovechar, dedicamos estos tiempos Para que cada uno de vosotros Hagáis vuestras reflexiones Y encajéis vuestras piezas mentales Se trata de que estas pequeñas herramientas Que tenemos para programar Sean sólidas Estos son nuestros destornilladores Alicates, llaves inglesas Partillos ¿Vale? Con esto vamos a programar Entonces es importante que cada herramienta Se conozca Y se entienda bien Para que vale Se entienda si es un destornillador De estrella Tenemos aquí el llamo de estrella Estamos con los atributos Entonces algunos atributos Nos pueden salir de tipo primitivo Otros nos pueden salir de tipo objeto Y otros nos pueden salir de tipo peculiar Que es este que hemos estado analizando En los últimos minutos Que son los enums Pero en cualquier caso Lo importante aquí es saber Que cada uno de los juegos Va a tener su propio atributo Si no es static Y van a tener solo uno todos Si es static En el resto de la lista Hombre Si queréis la completamos Pero bueno Me da un poco igual Porque bueno No sé si el precio ya lo hemos puesto Bueno Os hacían una pregunta Sobre el tema de los precios sin IVA Entonces eso sí Los voy a añadir Voy a añadir el IVA Estoy a veces poniendo el public A veces no poniéndolo Luego ya lo revisaremos Porque vamos a hablar de ámbito después ¿Vale? Entonces veremos los ámbitos Como los tenemos que dejar Si privados o públicos Y decía que tiene que haber Un precio sin IVA Y un precio y un IVA ¿No? O sea Esto sería el precio final El precio Y esto sería el precio Antes de aplicar impuesto Y esto sería el El impuesto Vamos a suponer Que el IVA es el 21% ¿Vale? Luego si queréis Esto lo podemos modificar Entonces esto va a ser El importe del IVA Luego jugamos un poco Con esos tres Porque a veces Entre atributos Hay dependencias Y ese es el caso Los otros atributos No pueden tener cualquier valor Tienen una dependencia Entre ellos O sea El precio sin IVA Más el IVA Tiene que ser igual al precio Y por eso también Va a ser interesante Saber manejar La visibilidad De los atributos No siempre nos interesa Que todos los atributos Sean directamente accesibles Porque a veces Algunos atributos Tienen que estar protegidos Contra algunas modificaciones Que puedan ser incorrectas Entonces luego comentamos Eso que es una de las preguntas Que teníamos Pendientes ¿Hay algún otro atributo Que queréis que os dé Que os genera dudas De la lista que teníamos? O sea Podríamos añadir todo Pero tampoco Simplemente es Si entendéis bien Cada atributo Donde se pone Cuáles son static Cuáles no ¿Sí? Venga Pues seguimos con la lista De preguntas Que os había dejado el otro día Definir un constructor Solo con el nombre Eso ya lo tenemos Un constructor con nombre Género y precio ¿Cómo añadimos un constructor Con nombre, género y precio? ¿Puedo añadir otro constructor Public juego? ¿Se pueden definir Dos constructores En Java? ¿Quién quiere que sí? ¿Yo termino? Vale Puedes hablar ¿Eh? Se puede Como cualquier otro método En Java Los constructores Son sobrecargables Se pueden sobrecargar Sobrecarga Overload Es una palabra Que se utiliza mucho En informática Para definir Cuando un nombre Puede definirse Dos o más veces El mismo nombre Con dos o más Significados Con dos o más Procesos diferentes Entonces en este caso Podemos construir un objeto Si solo tenemos el nombre Pero queremos construir También un objeto Si tenemos nombre Género Y precio ¿Cuál es la diferencia Esencial que sí Que tenemos que hacer Siempre que sobrecargamos En Java? O sea ¿Qué característica Tenemos que hacer Si definimos dos veces El mismo método En este caso Un constructor Para que Java Nos deje? Lo he dicho de otra forma ¿Qué es lo que no puedo Hacer aquí con Cogo? ¿Qué tengo que hacer aquí Para que Java No me deje? Hacer un segundo constructor Java tiene que poder Siempre diferenciar A qué método Llama De forma Unígota De forma no ambigua De forma estricta ¿Vale? Entonces ¿De qué manera Java tendría un problema Para diferenciar? Si pusiera cualquier otro método Con la misma asignatura Con la misma cabecera ¿Qué tiene esto? Un nombre O sea, perdón Un string El nombre es lo de menos ¿Eh? Tiene un string Entonces si yo pongo Cualquier otro constructor Esto pasa con cualquier método De sobrecarguemos Con solo un string Me va a dar error de complicación ¿Entendéis por qué? Cuando Java luego Cuando desde otro programa Intentes llamar un constructor Y llames un constructor Pasándole un string El compilador de Java No tiene manera de saber Si lo estás llamando a este O lo estás llamando a este Hay lenguajes que permiten esto Hay lenguajes que lo que permiten Es diferenciar Este nombrecito de aquí De manera que puedes luego En la llamada Puedes discriminar Si estás llamando a uno O estás llamando a otro Java no Java solo discrimina por tipo Entonces si este tipo Y este tipo son el mismo Y entonces un parámetro Y aquí también hay un parámetro Entonces no se puede Pero esa es la única limitación ¿Vale? Podemos poner más parámetros Podemos poner distintos parámetros Podemos poner parámetros En distinto orden String int int string Eso también vale Lo único que no podemos hacer Es poner el mismo número de parámetros Del mismo tipo En el mismo orden ¿Sí? Entonces con los constructores Normalmente lo que sí es habitual Es que tengamos varios Algunos con poca información Y otros con más información Este es el caso Que os decía el otro día Lo que sea Y ahora voy a quitar Lo que sea ya Y voy a mantener Diciendo el nombre Pues string nombre El género Y el precio Fijaos que aquí hay que ser consistente Con los tipos que definimos En los parámetros Y con los tipos que tenemos En los atributos Si el atributo es double Tengo que definir un parámetro double Si es string un parámetro string Si es género Lenún Pues un parámetro Vale Lo mismo que hacíamos el otro día ¿No? O sea lo primero que hace Acordarse en el constructor Java crea el objeto Lo último que hace Es devolver la dirección De ese objeto El disk Y nosotros lo único Que tenemos que hacer En el código Es la inicialización del objeto Entonces la inicialización ¿Qué es? Todos los atributos Que necesiten inicialización Aquí cuidado Porque es fácil olvidarse algunos ¿Vale? Siempre van a necesitar Inicialización Los que pasamos en los parámetros Entonces lo típico Que vamos a tener que hacer siempre Es en el atributo nombre Guarda lo que te han pasado En el parámetro nombre En el atributo género Guarda lo que te han pasado En el parámetro género Y lo mismo con el precio Revisar siempre Que hagáis un constructor Revisar siempre La lista de atributos ¿Vale? Porque puede ser Que haya más atributos Que haya que inicializar Por ejemplo La lista de jugadores Nosotros ya no lo hicimos Esto vamos a revisarlo ahora Es una Así como he dicho Como he dicho antes Con la localización La localización Posiblemente tenga sentido Que sea nul ¿Vale? Pero la lista de jugadores Es como Tiene sentido que sea nul Cuando empiezo un juego Lo construyo ¿Cuál es su lista de jugadores? Pues ellos dirían Hombre, es la lista vacía Todavía no sé si hay jugadores Puede ser que lo señala después Pero Pero ahí sí que es diferente Nul Que lista vacía ¿Veis esa diferencia? O sea, aquí sí que es muy probable Que nos den un pointer El error que comentabais antes Porque vamos a hacer un get De la lista de jugadores Vamos a intentar añadir un jugador Y no se puede añadir un jugador Si la lista es nul Entonces así como En algunos casos Puede ser que un atributo Tenga un valor nul Con sentido ¿Vale? Porque puede ser que la localización No tenga localización Y entonces va a nul Porque la hemos definido así ¿O? Porque vamos a definir Que no Y entonces tendríamos Una localización Con un string value En el caso de la lista De jugadores Parece que Tiene más lógica Que siempre esté vacía Que luego se puedan ir añadiendo Para que no sea nul Pointer Eso se podría hacer Aquí en la declaración O sea, podríamos crearla ahí Haciéndole igual Justo a la derecha O podemos hacerla en el constructor Da igual en cual de los dos sitios Lo hagáis Pero ser consistentes Si hacéis la inicialización Siempre en la declaración Pues se hace ahí Y si lo hacéis en los constructores Hay que hacerlo en todos Por eso quiero decir Lo de consistentes Entonces si yo hago aquí Lista jugadores Igual a new array list Acordaos que en la sintaxis esta La diamond que se llama Java Se puede obviar El tipo del genérico Cuando la variable está a la izquierda Y se crea a la derecha Si tenéis dudas Siempre lo podéis poner Pero digamos que Java Ese tipo sí que lo infiere Esto es lo que se llama Inferencia de tipos O sea, Java infiere Cuando estás asignando Un array list A este objeto Y ese objeto está definido arriba Con un array list strings Java supone Que esto es un array list strings Entonces por eso lo puedes quitar Y Java lo infiere Pero no es que no esté O sea, no es que este tipo Sea un tipo diferente A poner Mayor, menor Mayor Java lo sustituye Digamos El compilador sustituye Array list string Donde tú has puesto Array list de Menor, mayor Como os decía Hay que ser consistente Lo que no puedes hacer Es esto solo en un constructor Porque entonces vas a tener El problema que según Pon el constructor Porque hayas entrado A veces te va a dar un pointer Y a veces no te va a dar un pointer Entonces los constructores Si hay trabajo común Lo tienen que hacer Todos los constructores Entonces esto mismo Hago control C Y por ejemplo aquí Arriba me lo pego O sea, la inicialización Tiene que ser siempre Correcta en todos los constructores De la misma forma Habíamos supuesto el otro día Que fecha compra Por defecto La vamos a dar Como el día de hoy Vale, pues fecha compra Entonces también lo meto abajo ¿Sí? O sea, cuando hagamos Sobre carga de métodos Siempre es atención De que todos los métodos Sean consistentes O sea, acaban el trabajo De una forma como género No puede ser que si entras Como un constructor Se hacen unas cosas Diferente a como se hacen Entrando por otro Porque entonces Ya os digo Depende del sitio En el que hayas entrado Luego vas a tener Diferentes comportamientos Y lo mismo os diría aquí En este caso Con los atributos estáticos En algún momento Quizás los quitemos O sea, quizás En una segunda versión De esta misma clase Quitemos los atributos estáticos Pero donde los más tengamos Si queremos que un atributo estático Guarde el número de juegos Que se van creando ¿Quién sabe los juegos Que se van creando? Pues el que mejor lo sabe Es el constructor Porque para la creación De juego Va a pasar por un constructor Entonces aquí Lo mismo de la consistencia ¿Cuándo sumamos uno Al contador de juegos? Pues en este constructor Pero también en este Pues toda la inicialización Sean statics O sean no statics La tenemos que hacer De una forma regular En todos los constructores Que vayamos definiendo ¿Sí? Y fijaos Que tal y como lo he hecho Está bien, ¿eh? Que tal y como lo he hecho Es como poder Estirropecir un montón de código A vosotros que ya Habéis pasado por Java Un ratillo Me debo aquí que Os pide el cuerpo Y no podríamos No repetir tanto código ¿Se puede hacer así? Está bien Pero siempre Siempre que podamos Evitar repetir código Lo vamos a intentarlo Vamos a ver más veces Y luego se tienen más sitios De la asignación Como esto es tan típico Que un constructor Haga lo mismo que hace otro Porque lo que os acabo de decir Tienen que ser coherentes Muchas veces Los constructores Se reutilizan Y fijaos Ahora voy a volver A mirar este constructor Teniendo el de arriba ¿Podría hacer este constructor En términos De lo que hace el de arriba? Es decir Hacer lo mismo que hace el de arriba Y alguna cosa más Si tenemos que seleccionar Lo que no hace el de arriba Está súper claro ¿No? Esto A menos eso El de arriba Hace todo lo demás Bueno pues entonces Además de hacer Prácticamente copiar y pegar Que es lo que podría haber hecho Y luego añadir cosas También puedo hacer Una segunda cosa Que es Reutilizar el código O sea Puedo llamar A este constructor Al constructor de arriba Desde este Para que se ejecute El constructor de arriba O sea Para que haga lo que sé Que tengo que hacer Y después Para añadir Lo que hace el constructor Que tengo ahora ¿Sí? Se suele llamar esto El constructor base O sea El constructor de la clase En la que tengo Tres, cuatro, cinco constructores Que hace el comportamiento Más básico de construcción De todos los que tenía Bueno pues es muy típico Que los demás constructores Reutilicen al constructor base Es como Hago lo mismo Hacer base Y además hago más cosas ¿Cómo se hace esto? Con una variante sintáctica Que es Al principio Ojo Solo puede estar al principio Dis Y un paréntesis En lugar de una igualdad ¿Y qué le paso? El parámetro que recibe El constructor al que quiero llamar ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy llamando al constructor de arriba ¿Os acordáis que esto también se hace con super y con herencia? Bueno Con esta misma sintaxis Se puede hacer dentro de una clase Entre constructores Es una sintaxis muy específica de constructores ¿Eh? Se puede hacer en otros métodos ¿El método Movers puede llamar a otro método mover? Sí Lo que pasa es que el método mover es más fácil Es mover O sea Le llamas explícitamente Como el constructor no tiene nombre Es un nombre un poco raro Porque es el mismo nombre que la clase Pues ha habido que buscar en Java Los diseñadores tuvieron que buscar un truco Para llamar al mismo nombre Sin nombre Y se inventaron este truco de list O sea Esto es digamos Llamar al constructor Pero ojo No es crear dos objetos ¿Eh? No es que aquí estés creando un objeto Y como llamas al constructor de arriba Creas otro No, no Se crea solo un O sea Digamos que lo primero que hace el Java Siempre es crear el objeto Y a partir de ahí va Inicializando Entonces digamos Lo que hace esto Es pasar por dos inicializadores Pasa por el inicializador de arriba Y pasa por el resto de cosas Que quieras inicializar abajo Y ahora como arriba Ya hemos hecho la mayoría Es lo que os decía De identificar lo que es común Pues entonces Esto me sobra De hecho lo voy a copiar y pegar Si me lo permitís Y lo voy a poner encima Para identificar todo lo que me sobra Todo esto que estoy comentando Es lo que ya hace el constructor Le tabulo un poquito Para que quede más claro O sea Ese disk está haciendo ya Todo lo que hace el constructor de arriba Es obligatoria que no ha sido Como os decía Lo que habíamos hecho antes Estaba bien Pero siempre que podamos Reutilizar código Intentémoslo Porque es una manera De equivocarnos menos Si añadieramos un campo Estático Que hubiera que inicializar Cada vez que se crea un objeto Tendríamos que andar Revisando todos los constructores Y añadiendolo en todos O Que todos los constructores Pasen por el base Por lo cual Algo que tenemos que hacer En todos los constructores Lo vamos a hacer Sí o sí Porque todos los constructores Pasan por el base ¿Qué es este concepto? Si hago en otro constructor Lo mismo Que pase por el base Todos los constructores Pasan por el base Todos los constructores Hacen la inicialización Esencial que he decidido Que ocurra para todos los objetos Y además Añaden la inicialización De los datos propios Que tienen diferentes Que tienen adicionales Al constructor base Digamos que tal y como Lo estamos haciendo Un juego Lo mínimo que tiene que tener Es un nombre Y si tiene más cosas Pues entonces Inicializamos el resto ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Sí? Vale El otro constructor Con todos los atributos No sé si todos Va a ser mucho Pero Bueno Vamos a hacer todos Porque lo voy a tener fácil Porque ya cuando son todos Sabéis que hay trucos ¿No? Eclipse se me ayuda un montón Porque voy aquí a source Generate constructor Using fields Como esto de hacer un constructor Cuando ya tenemos definido El esqueleto de la clase Es tan habitual Eclipse se me va a dar Unos pocos trucos Este de los gets y los sets Que veremos después Generate constructor Using fields Y aquí me dice Bueno ¿Con cuáles de estos atributos Quieres crear tu constructor? Pues con todos Son todos los que no son statics Si os fijáis ¿Vale? Pues vale Todos los que no son statics Luego a lo mejor Hay alguno que vemos Que tiene sentido quitar Luego a lo mejor Quitamos alguno Pero de momento voy a hacer Un generate Y dijo es que cuando hago Un generate Eclipse se me aplica A su plantilla Su plantilla no tiene por qué Ser la que me guste a mí De hecho la voy a cambiar Pero es su plantilla Que es Pone todos los parámetros Con el mismo nombre Que los atributos Hace una llamada Al constructor padre Que hablaremos un poco más En unos días Cuando ya empecemos A mover esto Hacia la herencia Y luego Inicializa todos los atributos En el mismo orden Entre los apuestos En la cabecera Que es el mismo orden Que tiene En la lista de atributos Por eso habéis hecho Esto muchas veces Porque es muy habitual Cuando hacemos una clase Hace un constructor Con todos los parámetros Con todos los atributos Pero no es Siempre así O sea no siempre Hay que hacer un constructor Con todos los atributos Y a veces de hecho No se recomienda Entonces vamos a adaptarlo Un poquito Primero lo del DIS Esto del super Ya lo veremos Pero de momento Aquí lo que nos interesa Es pasar siempre Por el base Pues DISNOMBRE Pasamos por el base Como pasamos por el base Esta sentencia en particular No tiene sentido Porque esto ya se está haciendo En el constructor inicial ¿No? O sea ya se está inicializando El nombre En el constructor inicial Luego esta la quitamos Y el resto Si me tiene sentido Inicializa el precio El IVA El precio sin IVA La fecha de compra La autorización La lista de jugadores Y el género ¿Sí? ¿Tú vas? Insisto La plantilla de TIRS Se te pone en estándar Pero muchas veces No nos va a oler Entonces ahora De momento Me juego con el DIS Ese DIS no me valía Porque me interesa Más utilizar mi constructor Que anda llamando El constructor del padre Y además También puede ser Que tengamos que jugar Con los atributos Y voy a empezar Ya a irme al tema Del precio ¿Cuál es el precio Es válido? ¿O cualquier combinación De precio IVA Y precio sin IVA Es válido? No, no Precio Sin IVA 1000 IVA 210 Precio 1210 No puedo dar Un precio 1000 Un IVA 500 Y un precio Final 2800 ¿No? O sea Hay consideraciones De validez Que en los constructores Muchas veces Hay que tener en cuenta No solo los constructores Habremos que también Se tener en cuenta En otros sitios Pero en los constructores Normalmente hay que tenerlos en cuenta Los constructores Como os he dicho El trabajo principal Que tenemos con los programas Es inicializar Pero esa incidencia Muchas veces También lleva trabajo De comprobación De validez De posibles errores Parámetros que vienen Con datos Que no tienen que venir ¿Sí? Entonces vamos a rehacer Nuestros constructores Pensando en la validez Os comentaba en la lista De tareas del otro día Que no se pueda poner Bueno El nombre ya lo hemos hecho Lo hicimos el otro día Que no se pueda cambiar El nombre Una vez inicializado ¿Por qué? Porque lo pusimos Private Y como lo tenemos Private Nadie desde fuera Esto si os acordáis El último que hicimos En la última clase Nadie desde fuera Puede cambiar el nombre De este objeto ¿No? O sea Tú aquí no podrías venir Y hacer juego Punto nombre Porque no lo tienes accesible Igual a no sé qué Bueno De hecho lo tenía aquí abajo Perdonad Ya lo hicimos el otro día Bueno Entonces eso ya lo tenemos Pero ahora vamos a ir con el precio Una primera comprobación Que os pedía es Que el precio No pueda ser menor que cero Lógicamente no puede ser Un precio negativo Bueno Hasta que el petróleo Lo vendían en negativo Con la pandemia Que estuvieron unas cuantas semanas Vendiendo el petróleo en negativo Pero normalmente un precio No puede ser negativo Vamos a suponer Que no puede ser negativo Entonces ¿A qué me afecta eso? A los constructores Que tengan precio Lo gestionaremos mejor Pero de momento Lo que voy a hacer Es sacar un error Cuando el precio Sea negativo Y Como voy a entender Que un precio negativo Es incorrecto No lo voy a llegar a asignar O sea Voy a asignar un cero Esto lo haremos De otras maneras Cuando veamos excepciones Pero Sin excepciones Pues de momento Lo voy a hacer Es sacar un error Entonces por ejemplo Eso lo podemos hacer Haciendo un control aquí Si precio es menor que cero Sacamos un error Por ejemplo Si Conseguimos un error A consola Aunque esto Enseguida Empezaremos a pensar En ventanas Pero Siempre es mejor Usar la consola La consola de error Que la consola de salida Y aquí por ejemplo Lo que puedo hacer Es asignar el precio Solo en el caso del else O sea Hago un else Y meto la sentencia Control x Control v Meto la sentencia De asignación del precio Solo en el else De manera que Informo del error Y no cambio el precio Si me intentan Inicializar un precio erróneo Y sí que cambio el precio Y no hay error Si el precio Que me intentan Inicializar es correcto Vamos a probarlo Tengo por aquí Juego 3 Voy a hacer las pruebas Con juego 3 Para que esto ocurra Lo he hecho en el constructor En el segundo que teníamos No en el de todos los atributos Ahora vamos con el otro Nombre, género y precio Os voy a llamar A este juego 3 Con el nombre que queráis El género Menos 5 La consola de error Es la que estamos acostumbrados A ver en rojo ¿Vale? El clip se diferencia O sea, el clip se diferencia Es juntar las dos consolas Y sacarnos las solapadas Diferenciando el color Entonces lo que saquemos A la consola de error Nos lo saca en rojo Lo que sacamos a la de salida Nos lo saca en rojo En la consola estándar de hardware Si se lo utilicéis Esa consola Como hicimos Como podemos hacer Para ejecutar Creo que lo probamos El otro día rápidamente Para que os acordáis Por dentro Lo que está pasando Se llama el compilador Y el ejecutor y tal Si lo hicieramos en consola No se diferenciaría Saldría toda consola En el mismo color Y se puede programar Para que salgan A distintos sitios ¿Vale? O sea, podéis hacer Que salga un sitio De la consola de error Pero bueno Esto tenía que ver Con el control de error Entonces Bueno, primera idea El constructor controla Que el precio No sea negativo Con esto Nos aseguramos Que nunca el precio Vaya a ser negativo ¿Qué más cosas Tenemos que hacer Para asegurarnos De que el precio Nunca vaya a tener Un valor negativo? Desde luego A través del constructor El precio No va a tener Un valor negativo ¿Pero hay más maneras De modificar el precio Que no sean A través del constructor? Sí, ¿no? Miremos ¿Qué me decís con eso? ¿Cualquiera puede modificar El precio Sin pasar por el constructor? Tal y como está aquí Y esa es la importancia La visibilidad ¿Qué queremos que se haga Con un atributo? ¿Queremos que se haga del todo? ¿Nunca va a cambiar Y nunca va a haber Ningún problema? Lo podríamos hacer Google Pero normalmente Casi todos los atributos Es mejor controlarlos La primera idea De control O la primera razón Por la cual Hacemos todo este rollo Los gets y los sets Es para controlar Los atributos Es una manera De ocultamos El atributo Que es el dato real Y publicamos Mostramos hacia afuera Solo lo que nos interesa Entonces por ejemplo En el caso del precio ¿Nos interesa Que se pueda consultar El precio? Sí Publicamos un 10 El 10 es el consultor ¿Nos interesa Que se pueda modificar El precio? Sí Publicamos un set Y diréis ¿Qué hemos ganado? Bueno Hemos ganado Que sabemos Dónde controlar El cambio de atributo Porque si lo dejamos public Cualquiera va a poder Cambiar ese atributo En cualquier sitio Cualquier programador Nosotros mismos En nuestro programa Vamos a poder hacer Pues lo voy a hacer Juego 2 Punto precio Igual a menos 100 Y nadie se entera Que hay un error ¿Lo veis? Esto es la principal Bueno Hay dos principales razones Por las que se hace el set SIGUE La primera O la más importante Quizás Es por ocultar Los detalles De la implementación O sea Como implementamos No importa mucho A quien solo Utilizar nuestro juego Cuando nos pongamos Fuera de esta clase Y solo vayamos A utilizar juegos Para hacer la clasificación O la catalogación Que queramos hacer No nos interesa Cómo se implementa O sea Esa es un poco La esencia De la pronunciación De la implementación Ocultación de complejidad Ocultación de implementación Y eso se concreta En cosas como esta Que si queremos Modificar algo Y queremos controlar Esa modificación Por ejemplo Para controlar errores Pues no podríamos hacerlo Si no ocultáramos Los atributos Si nos ocultamos Y eso es lo primero Que tenemos que hacer Cambiamos en juego Y venimos aquí Al public double precio Y ponemos private Lo mismo que hicimos El otro día Con el nombre Con lo cual Primero ya nos estamos Quitando el problema De que alguien Lo pueda modificar Nadie va a poderlo modificar Solo lo puede hacer Con el constructor Y ahí Si estamos informando Del error Como os digo Estamos informando De una manera A consola Pero podremos gestionarlo Con excepciones O de otras maneras Vale Pero aún así Queremos poderlo modificar Bueno pues entonces Lo que tenemos que definir Métodos públicos Alrededor del atributo privado El atributo privado Puede tener O no Sus métodos públicos Entonces en el caso Del precio Me interesa que Si que se pueda hacer esto Si por ejemplo Me interesa Que se pueda hacer esto Vale pues entonces Lo voy a modificar Haciendo esto Juego dos puntos Set precio Menos cien Lo cuento así Desde el principio Porque sé que A veces nos peleamos Con este rollo Del private Y es una cosa Que digo muchas veces ¿Qué más da? Si vale con el atributo público A que todo este rollo De los sets Y los bets Bueno es para que veáis Casos concretos De por qué es tan importante El set y el bet Entonces eso lo puedo hacer ¿Qué diferencia tengo? Que ahora controlo Cuando se va a modificar El atributo Y puedo Por ejemplo Hacer un sequeo de error ¿Dónde lo hago? Pues en el set Entonces voy a la clase Juego Y me defino El precio Obviamente esto no me compila Todavía porque no me he hecho Los setters Entonces voy a la clase Juego Se suele hacer después De los constructores Aquí aunque no hay Un orden como os digo Obligatorio Es habitual Que primero se hagan Los constructores Lo que estoy haciendo aquí Los tres juegos Y después se hagan Los modificadores Y los consultores He hecho ya un get nombre Por ejemplo voy a hacerlo aquí Public void Set precio Voy a hacer a mano Luego veremos que también Nos ayuda Eclipse para esto ¿Qué le tengo que hacer a un setter? Pues siempre tiene que devolver nada Normalmente A veces también puede devolver Una información de error Podríamos devolver el error Como un boolean Si queréis Pero en este caso Lo voy a dejar como void Y tiene que recibir el precio Que queremos cambiar Si lo llamo igual Pues en principio Tendríamos que hacer lo mismo Que hemos hecho en el constructor ¿No? Asignarlo Pero aquí para ser coherentes Los hemos dicho antes Voy a hacer el control Y fijaos en una cosita Este control que tengo justo aquí Es el que tendríamos que hacer En el setter Claro porque es que es lo mismo Cambiar el precio Desde un constructor A cambiar el precio Desde un setter Los tiempos son distintos El constructor es lo primero Que se hace Entonces si ya de saque Tengo un juego con precio Controlo ahí Que no haya error Pero si después de haber creado Ya el objeto juego En cualquier momento Le quiero cambiar el precio Lo que tengo que hacer Es lo mismo Es controlar que no haya error Entonces de hecho aquí Puede hacer un copiar y pegar Control C Me cargo esto Control V O sea Hago un control De error de precio Tanto En el constructor Que inicializa el precio Como En el Set Que lo modifica En el setter Que lo modifica ¿Bien? Pero ¿Qué tendría que hacer ahora? Tendría que repasarme Todos los constructores En los que se inicializa el precio Porque lo he dicho De la coherencia Si hay varios constructores En los que se inicializa el precio Lo tendría que hacer en todos Entonces tenemos que topar Un poquito más Ahora enseguida lo topamos Pero antes de tocarlo Que hemos dicho antes El código repetido Siempre que sea posible Reutilizarlo En lugar de repetirlo Porque si el día de mañana Decidimos que el cero Tampoco es un precio valio Pues tendría que poner aquí Mais menor o igual Pero entonces también Tendría que ponerlo arriba Y tendría que recorrerme Toda la clase Buscando los sitios En los que he hecho El control de precio incorrecto Y cambiarlo en todos los sitios En lugar de eso Reutilizo código O sea Llamo al sitio En el que se hace Solo una vez ¿Y cuál es el mejor sitio En el que reutilizar código Para este control de precio? Si lo tengo que dejar Solo en uno de los dos sitios ¿Dónde lo dejas? Tal y como está el código hecho Pensar cuál es más fácil Que llamarlo ¿Es fácil dejarlo aquí Y que el constructor Llame al set? Es fácil, ¿no? O sea Simplemente ahí arriba Haga una llamada al set Y dejo este código aquí ¿Es fácil hacerlo al revés? ¿Es fácil dejarlo en el constructor Y que el set Llame al constructor? Podría, ¿eh? Pero tenemos que Crear otro objeto Ver si ese constructor Ha funcionado bien Y luego Nos da igual Ese otro objeto Porque solo hemos creado Para comprobar el precio O sea Muchas veces Cuando se tiene que utilizar El código No es tan fácil Hacerlo al revés Que hacerlo al derecho De hecho a veces No se puede hacer De ninguna manera Porque tú imagínate Tienes un código igual Aquí y aquí Pero tanto aquí como aquí Haces otras cosas Entonces en ninguno Puedes reutilizar el otro ¿Lo veis? Porque estás haciendo Otras cosas En ambos sitios Que son distintas ¿Qué podrías hacer En ese caso? Podrías llevarte El código común A un método aparte Y desde los dos sitios Llamar al método aparte ¿Sí? O sea Cuando queremos utilizar código No siempre nos vale Lo que ya tenemos A veces tenemos que Desmontarlo un poco En este caso Sí nos vale Porque el código Que queremos utilizar Está estrictamente Completando un método Sin nada adicional Entonces aquí es muy fácil Vale Pues lo dejo aquí Y desde el constructor Llama al set ¿Se puede llamar A un método Desde el constructor? Sí ¿Por qué sí? Porque lo primero Que hace el constructor Es crear el objeto Luego a partir De que empieza El constructor Hay un dis Y a partir de que Hay un dis Puedes llamar El método que quieras O sea El constructor Puede llamar A 20 métodos Si los necesita A lo mejor No lo habíais hecho nunca Bueno Pues está bien Siempre es un buen momento Para ser la primera ¿Vale? Esto es súper habitual Como muchos setters Tienen controles de error Si el constructor Hace un setter O sea Si el constructor Modifica un atributo Pasemos por el control De error del setter Y así solo tenemos Que definirlo una vez Entonces es muy típico Que un constructor En lugar de inicializar Directamente los atributos Los inicialice A través de los setters Porque es una manera De pasar por el control De error Que lo que sea Que hayas querido Controlar Cuando se modifica A partir de adquirir Incluso hay programadores Que aunque no hagan Control de error Inicializan todo El constructor Con setters Porque es una manera Que si el día de mañana Haces control de error El constructor Ya está preparado El constructor Ya está llamando A los setters Entonces ya ¿Dónde pones el control De error? Solo en los setters ¿Si? ¿Dudas? Quiero que Insisto Insistiría más En decirlo Que entendamos El código que hacemos Por eso me gusta Profundizar en los porqués Y en los para qué Es súper importante Nunca nos quedemos Con un código Ah, ¿por qué sí? No, porque sí Nunca hay un porqué sí Bueno, nunca hay un porqué sí Porque los diseñadores Dejado lo decidieron así ¿Vale? Eso sí se puede decir O sea, el porqué sí En informática Es porque el máster El gran máster Que hizo el lenguaje Nos dijo que había Que hacerlo de esta manera Pero ese es el último El último porqué sí Al que llegaremos ¿Ok? Entonces, si solo hay un precio Pues tenemos ahí Un modificador O sea, un Contrastador de corrección Vamos a ver Pero vamos a ampliar Este problema Con el problema Que os decía antes Que es que tiene que haber Coherencia entre el precio El precio sin IVA y el IVA Entonces Luego miramos esto Pero solo en el constructor Que he modificado arriba O sea, en el segundo constructor Que hemos hecho Bien, el setter Estoy Garantizando la coherencia O sea, este setter Y por tanto Este método ¿Me garantiza la coherencia Entre los tres atributos Precio, precio sin IVA E IVA? ¿Se puede dejar así? Sí Pero es un poco mediocre Porque estamos permitiendo Que un programador Modifique incorrectamente Un precio Que puede decir Bueno, hombre Después este es el precio Ahora otro set IVA Y otro set no sé qué Sí Pero cuando hay atributos Que son dependientes También podemos ser más estrictos Y decir, vale No voy a permitir nunca Que haya valores Incoherentes Entre esos tres atributos Pues mi pregunta es ¿Solo con el precio Podríamos calcular automáticamente Los otros dos? La mayoría de aquí Habéis aprobado Calculo de álgebra O alguna de las dos Por lo menos, ¿no? Y muchas mates Antes que llegar a Que llegar aquí A la carrera Sí Con mates muy básicas Si el precio es El precio base Más el IVA Y el IVA es el 21% Pues Restando el 21% Tengo el precio base Y la diferencia Pues es el IVA Redondeando a dos decimales Si queréis Que suele redondear A centésimas de euros A ver si queréis Sin redondear Vamos a hacer el sin redondear Para no olvidar Pero también podríamos Friendo redondear ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué se os ocurre? Si queremos mantener La coherencia Si hemos hecho bien Nuestro esquema De la clase A lo mejor Podemos hacerlo Solo tocando En un método Entonces ¿Qué método creéis Que podríamos tocar Para mantener la coherencia Hasta donde tenemos ahora? ¿Podríamos tocar El constructor de arriba? Sí, claro Vamos a tocar El constructor de arriba Pero no está pasando Por este Este es el que Cambia el precio ¿Quién más cambia el precio? Nadie más Solo este Cambia el precio Nos vamos a obligar A que siempre que Cambie el precio Pasen por este Luego este es el mejor sitio En el que hacer Esa comprobación De colectión Entonces ¿Qué hacemos? Primero comprobamos Que no sea negativo Pero una vez que hemos Comprobado que no sea negativo Recalculamos todos los datos En función del precio Que nos dan Como se pueden recalcular En este caso ¿Vale? Aquí Cada caso es un mundo En el tema De los cálculos internos Pero en este caso Patiendo un precio Puedes calcularlos Que los dos Pues los calculamos aquí El 21% O sea El precio final Es el 121% ¿Vale? Luego para sacar El 21% Ahí digamos que Dividirlo por 121 Y multiplicarlo por 100 O dividirlo por 121 Y multiplicarlo por 21 ¿Sí? Esto es lo que os decía De la regla de 3 O la matemática básica Que hay que saber aquí Entonces el IVA Sería el precio Dividido entre 121 Y multiplicado por 21 Y el precio sin IVA ¿Sí? O sea el precio final Es el ciento Bueno esta típica trampa Que hacen en los comercios Es decir Te quito el IVA y tal Y te lo hacen calculando De otra forma Quitar el IVA realmente Es esto Si lo que tenemos El precio con IVA Le quito el IVA Dividiendo por 121 Y multiplicando por 100 Y esto sería El precio sin IVA O en IVA Pues propiamente Es dividido por 121 Y multiplicando por 122 O sea porcentajes Vamos En este caso Nos va a funcionar bien Porque el precio es double ¿Vale? Todos son doubles Con lo cual Estas divisiones Estos productos Los va a convertir A la hora Por dos que Java Siempre convierte al tipo Con más precisión Pues realmente Lo que se está haciendo así Aquí es dividir Por 121.0 O sea Java va a hacer Esta conversión automática No hace falta Que lo pongamos Pero si queréis ponerlo Para tenerlo más claro Pues Digo porque si fuera Aritmética entera Esto no funcionaría igual Si fuera aritmética entera Nos quedamos sin decimales Con lo cual No funcionaría igual El cálculo No sería correcto El cálculo Si no tuviéramos decimales Habría que pasarla a doubles Y luego convertirlo a inch Si tenemos que el cálculo Sea correcto O como os decía antes También se podría redondear En dos decimales Si queréis suponer O comunicar Solo a centésimas De un centímetro ¿Qué nos estamos asegurando Con esto? Que Que se calculan A la vez Todos los precios Que tienen relación O sea Los atributos Que son dependientes Ya llevan coherencia Con lo cual Cada vez que cambia el precio Cambia todo lo demás ¿Si? Vale Entonces ahora Analicemos el método El último constructor Que hemos añadido Esto se puede hacer De varias maneras ¿Eh? Tiene sentido Que para inicializar Entonces Un juego Demos los tres precios Si me lo hagamos De pronto ¿Qué es lo que Una vez Llegado eso Está aquí ¿Qué propondríais? ¿Si con uno Calculo los tres? Dame el seguro ¿No? No quiero dar los tres Bueno Entonces quizás Habría que hacer un control De que están correctos Porque no vale Cualquier número Que pongas ahí En esos tres Tienen que tener Esta coherencia A bibliotica Ponte de sí Entonces Como os digo Hay varias maneras Puedes poner los tres Y hacer un control de error O puedes poner solo uno Y de ese calcular Como el constructor Lo hacemos nosotros Por eso os decía Que aunque el clip se te dé La plantilla La plantilla Es solo una plantilla ¿Vale? Luego ahí podéis ya Personalizarla como queráis ¿Estamos obligados A pasar todos los atributos? No Pasamos solo los que necesitamos Entonces si con el precio Calculo todo lo demás O sea aquí mi primera Mi Mi primera decisión de diseño Quizás la más lógica Desde mi punto de vista ¿Vale? Esto como os digo Se puede hacer de más maneras Es Nos cargamos todo lo que no sea El precio Y ojo ¿Cómo ha sido el precio? Yo también Esto mismo no vale para ir Claro Es que lo mismo Lo copio y lo pego Bueno Mejor llámalo Reutilizamos Que es lo mismo que son Un constructor de arriba Chicos Sí Y me está calculando Tres por el precio Me está calculando Los tres atributos Solo con información De uno de los tres atributos Veréis que también El usuario O sea el programador Usuario Pueda meter el precio Sin IVA Y que entonces calcule Todo lo alto Entonces podemos hacer Un constructor O un setter Si tú lo hacemos ahora Que te permita dar otro precio Y calcularlo partiendo De otro precio Pero desde mi vista El constructor Bueno Como os digo Yo lo dejaría así Ahora Si queréis dejar los tres Pues entonces habría que hacer Un método que haga El cálculo de corrección O sea Compruebe que los tres valores Se encajan con esto Con esta fórmula O sea que exactamente Son iguales El base al base El IVA al IVA Y el precio final El precio final El precio final Aquí quieras para ser un poco más Precisos En vez de precio Podría poner precio final ¿No? Que es menos ambiguo A lo que decíamos De naming ¿Vale? De poner un nombre De atributo Que no nos confunda La ventaja La ventaja Una vez que ya hemos montado Toda la clase Claro Aquí no empecéis a cambiar Así precio final Así Porque es como que Lo tienes en muchos sitios La ventaja es que eso También nos ayuda a eclipse Esto es lo que se llama Refactorizar Hay muchas Hay muchas técnicas De refactorizar Que se pueden complementar Pero están todas En el menú de refactor Es para diferenciaros De por qué está En el source O en el refactor Todo lo que sea Rehacer código Digamos De una forma estructurada Lo vais a encontrar En el menú de refactor En lugar del de source Y el más básico De las refactorizaciones Es el renombrado El rename Entonces Si os ponéis En el atributo Aquí en cualquier punto de precio Y hacéis Refactor rename Os va a dejar editar el nombre Por ejemplo Podemos final Fijaos cuando me sale ese rectángulo Todavía lo estoy editando En el momento en el que das a enter El propio clip Se coge ese cambio Y lo amplifica A todos los sitios En los que se referencian Al mismo atributo O sea Te lo ha cambiado En la declaración Te lo ha cambiado En cualquiera de los métodos De utilizar al precio Y ha puesto Para final en su lugar Nunca habéis cambiado ese nombre Una vez que hayáis montado El código Nunca habéis cambiado El nombre a mano Porque seguro que es fácil De equivocarse En cambio haciéndolo así Y el propio clip Te hace el cambio De una forma estructural Es verdad que aquí Ha dejado precio Porque como hemos comentado Este nombre Es indiferente O sea Aquí podrías llamarlo J Lo único que hace este nombre Es informar A quien llama al método Del sentido que tiene Entonces si te parece Que ese nombre es mejor Dejarlo como parte final También Pues también puedes refactorizarlo O sea que Por defecto La refactorización No cambia los nombres En los parámetros Pero puedes venir aquí Y hacer lo mismo Refactor rename Y una tecla rápida Que también es de las que os Recomiendo que os aprendáis La he renombrado Precio final Podríamos hacer el mismo En los constructores El nombre de los atributos Realmente no llega Aquí afuera Porque los vamos a apuntar Entonces el atributo interno Y llamamos precio Y precio final No es mucho cambio Lo que si puede ser Cambio interesante Es este nombre Que es el que es público ¿Vale? Entonces casi os diría Que de todas las refactorizaciones Que he hecho La más interesante Es una que todavía no he hecho Que es cambiar el nombre Del método O sea esta quizás Es la más interesante Refactor Rename Set precio final Porque esta Es la que van a ver Los programadores Que utilicen la clase juego O sea yo mismo Cuando utilice la clase juego Lo que voy a ver Es que hay un set precio final Entonces eso me quita dudas De que precio estoy modificando No estoy modificando el precio final Estoy modificando el precio base Ni el IVA Ni nada Estoy modificando el precio ¿Vale? Si claro Os ponéis en el identificador Que queréis cambiar Siempre es importante Saber que quieres cambiar ¿Vale? Entonces como veis Puede ser un nombre de método Puede ser un nombre de atributo Puede ser un nombre de parámetro Un nombre de variable Cualquier identificador Te vas al identificador Refactor Rename Mientras os sale este rectángulo Es que estáis editando el nombre Ahí tenéis que no iros demasiado lejos ¿Vale? Estás dentro del rectángulo Entonces ahí Quitas caracteres Añades caracteres Y en el momento en el que tengas claro Que has dejado el nombre Que quieres dejar Enter Y ese enter te refactoriza Te cambia el nombre En todos los puntos Donde ese nombre se utilizará Ojo No solo en esta clase En todo el proyecto Por eso os digo que es muy interesante Cambiar los nombres Ahora sí Porque si ahora tienes otras 20 clases Que utilizan este método Que es un método público Te lo va a cambiar en las 20 clases No solo en la clase En la que está el método público Cuidado En los métodos públicos en general Es bueno decir Que el nombre bien Desde el principio Porque claro Cuando yo empiezo a tener Muchos proyectos Que dependen de ellos Pues entonces cambiar el nombre Empieza a ser más complicado Pero bueno Si tienes todas las dependencias En el clip Serían definidas Podrías incluso hacer Un cambio multiproyecto Lo que pasa es que tienes Que enlazar los proyectos Al principio esto ocurre A nivel de proyecto ¿Vale? Pues en mi proyecto Todas las llamadas que hubiera A set precio Lo cambio por final Se cambian por set precio final Si queréis saliros Porque no lo queréis hacer Daís a escape Y entonces se deja Hacer el renombrado Algunos diréis Eso mismo que control F ¿No? Que buscar y reemplazar Sí Pero es un poco más inteligente Bueno y además control F Te va a dar un montón de agarras Lo vas a tener que ir mirando En todos los ficheros O sea Hay que hacer un reemplazar En todos los ficheros Y luego vete a saber Si hay algunos ficheros En los que el cambio No lo quieres hacer ¿Vale? Porque set precio final El control F Te lo va a hacer En plan Búsqueda tonta O sea Si está en un comentario Set precio final También te lo va a cambiar Si hay una variable Que se llama Compara y busca Set precio final Te va a cambiar También el set precio final O sea Te va a cambiar Este donde este Aquí en cambio El factor Lo que hemos hecho ahora Lo que te va a cambiar Solo estrictamente La llamada de ese método Te la va a cambiar En cualquier sitio Pero si está en un comentario No te lo cambia Si está En una variable De otro ámbito Tampoco te cambies A otra variable ¿Vale? Te cambies solo Escriptamente La variable que estás Rebeciendo Y renombrante Entre ficheros Entre ficheros Pero siempre dentro del proyecto ¿Vale? O sea Cualquier otra clase Que en este proyecto Haga referencias Al set precio De esta clase También te lo cambia Fuera del proyecto o no Eso sería Que si ya tenéis Un proyecto Del cual dependen Otros muchos Entonces Empieza a ser un poco Más complicado Esto de la Se puede hacer Pero ya hay que tener Un poquito más de cuidado Con el cambio de nombre Bueno lo que iba a esto Es que de todos estos Cambios de nombre Siempre lo más importante Es los nombres Que van públicos Porque son los nombres Que se ven desde fuera El nombre del atributo Que es lo primero que he cambiado Está bien Porque cuando estoy codificando Esta clase me entero Pero realmente Una vez que he acabado Con la clase Ese nombre de atributo Para mí es como si no existiera Porque desde fuera No se va a ver Desde fuera lo que se va a ver Es el set precio final De hecho En main juego Veis que ha cambiado también El set precio final Sin embargo Nadie ha cambiado Este que tengo En un comentario Porque como os decía Los comentarios no se cambian ¿Vale? Se cambian solo Las llamadas públicas Si estoy cambiando Un método público Pues en todos los sitios En los que ya estoy asignando Un precio final Bien sea con el set Bien sea con el constructor Me está pasando Por el mecanismo de control Que hace que mis precios Estén coordinados Y además no puedan ser cero Entonces me está informando De que este es menor que cero Le pongo un valor correcto Y este me está informando Que no puede ser cero Le pongo un valor correcto Veis que si pongo valores negativos En cualquiera de los casos Me está informando Y me lo está corrigiendo Y ahora Pues ya ha funcionado Y si ahora hago una visualización Del precio No final O sea del IVA O lo que sea Pongo 2 Punto IVA Se habrá calculado De acuerdo al cálculo que tengo Pues habrá calculado correctamente De acuerdo Pues este es el IVA De O2 De 5.50 De 5.50 El IVA del 21% Es el 26.0 ¿Sí? Vale ¿Cómo completamos Esta protección? ¿Cómo puedo dejar Para que Todo lo que tiene que ver Con el precio del IVA Y el precio sin IVA Este protegido El protegido precio final Pero no protegido IVA De hecho igual que aquí He hecho este println Puedo perfectamente hacer Esto Y eso se lo va a cargar ¿Vale? Porque ese no tiene Porque es el IVA correcto De ese foco Pues nada Lo mismo que hemos hecho Con el precio Lo podemos hacer Con el precio sin IVA Y con el IVA Si no queremos Que un atributo Sea modificable De ese fuera Lo ponemos privado ¿Queremos que sea accesible? Ponemos un get público ¿Queremos que sea modificable? Ponemos un set público ¿Vale? Es el mismo trabajo Que hemos hecho Con el precio final Y lo podemos hacer Con todo el resto de atributos Vamos a hacerlo ahora Un poco a máquina Nos vamos a dejar Que Eclipse nos ayude Pongo privado el IVA Pongo privado el precio sin IVA Nos vamos al final Y ahora como tengo que hacer Un montón de sets y de gets Source Generate getters and setters Y aquí Eclipse me saca La lista de todos los atributos De los que detecta Que no tengo todavía Getters y setters Lo cual pues Prácticamente son todos ¿No? Incluso nombre Que decís Si nombre ya tengo ya Pero es que de nombre Solo tienes el getter Entonces por si acaso Lo quieres Aquí te está diciendo Eclipse Que todavía Si quieres Puedes hacer un set nombre ¿Vale? Entonces aquí lo que hay que hacer Es seleccionar aquello que queramos hacer Voy a mi IVA Lo abro Voy a mi Precio sin IVA Y lo abro Y decido ¿Quiero solo getters? Pues hago clic en el get IVA Y en el get precio sin IVA ¿Quieres además poderlo modificar? Bueno aquí ya Tienes que pensar en el criterio ¿Se puede modificar? Claro Pero entonces hay que programar el setter Para que la modificación sea coherente ¿Vale? ¿Es normal que hagamos un set de un IVA? ¿Sabemos de un precio un IVA? Claro Lo normal es que el IVA lo consultemos ¿Vale? El precio base a veces sí A veces te dicen No, esto vale 500 más IVA Pues a lo mejor puede tener sentido Un set de un precio base ¿Vale? Aquí no hay una regla clara Depende de cada caso Esto tienes que ir al contexto concreto En el que estés desarrollando la aplicación Y pensar si en ese contexto Tiene sentido Que se pueda modificar O que no se pueda modificar Y solo consultar Por ejemplo Para que veáis como se hace Pues voy a hacer un setter del Precio sin IVA Pero no voy a hacer un setter del IVA ¿Vale? Generate Y aquí que es lo que hace Clipse Pues me aplica de nuevo la plantilla Entonces la plantilla Para los gets Suele estar siempre bien Porque el get no tiene mucho más trabajo Que devolver Para el set Pues no siempre está bien Obviamente eso hay que hacerlo Pero sabéis que si hay que mantener coherencia Solo esto no la asegura ¿Qué habría que hacer? Pues lo mismo que hicimos En el setter Del precio final Tanto comprobar Que el precio sea correcto O que no sea negativo Como Recalcular El resto de precios Partiendo del precio base sin IVA Entonces Si queréis Hasta lo puedo copiar Y pegar Eso sí Lo voy a modificar un poquito Aquí es precio sin IVA El precio final Y luego en los cálculos Pues los cálculos son diferentes Claro El precio sin IVA Es el que se copia directamente Cuidado con el copiar y pegar Que es súper fácil Y me pasa a mí continuamente Que al copiar y pegar Te dejas de cambiar alguna cosa Que te tienes que cambiar Así que cuando vais a copiar y pegar Como vayamos siempre línea por línea Revisando qué cosas hay que cambiar Y qué cosas no El IVA ahora se calcula distinto Es el precio sin IVA Por el 21% Entonces es Precio sin IVA Entre 100 Por 21 O ponéis el punto 0 si queréis Porque son doubles Como decía antes Da igual Porque los va a convertir Java a doubles O sea Java siempre convierte En todas las operaciones aritméticas Convierte al tipo de más precisión Que tengan las operaciones De izquierda a derecha Y el precio En este caso final Va a hacer Pues aquí lo podemos hacer Directamente con la suma Va a ser el precio sin IVA Más el IVA Este cálculo es más natural Este es el que hacemos aquí El IVA es el 21% Y el precio final Es el precio sin IVA Más el IVA ¿Veis? Entonces la intención de los setters No es solo inicializar el atributo Que por supuesto Es la principal intención De un setter De un set Sino hacer todos los controles De error De validez Que tengan que ver Con ese atributo Muchas veces no se hace Ningún control El atributo es que cualquier valor vale Pero si no es el caso Pues el set Es el sitio para eso Porque el set Digamos que es el espacio Por el que tiene que pasar Cualquiera Que quiera modificar Ese atributo Por eso os he dicho Que hasta los constructores Pasan por los setters El constructor que quiera modificar esto Que pase por el set Porque el setter es el único sitio En el que voy a escribir el código Donde esta modificación se pueda Pues que todo el mundo pase por ahí ¿Dudas? Vale, fijaos que esto ha dejado de funcionar Porque ya no puedo acceder al atributo Tendría que hacer un getiva O sea, acceder a través del get Y la modificación del IVA No podría ocurrir ¿Vale? Entonces esto Pongo en un comentario Esto no se puede hacer Lo que sí podría es modificar El precio base ¿Vale? Voy a probarlo Juego 3. Set precio Sin IVA Lo que es de 1000 euros Bueno, un poco caro 100 Y voy a visualizar el precio final A ver si se ha calculado bien Tendría que ser Ahora es más fácil entenderlo O sea, calcularlo 121 ¿No? Vale, por cierto No he hecho el getter del precio final He hecho el set del precio final Pero no he hecho el get ¿Vale? Lo podéis añadir en el momento En el que queráis Source General getters and setters Precio final Get Obviamente lo podemos codificar a mano Como he hecho antes Pero bueno Como get y set son bastante Blanco y en botella Es una cosa que muy habitualmente Lo haremos con Con el asistente de Eclipse Y efectivamente le da un precio base de 100 Y me ha calculado el precio final Ese tipo de O sea que Esto va funcionando Y ahora tenemos una serie de Getters y setters De consultores y modificadores Que nos permiten Controlar el error siempre que ocurra Y mantener la coherencia Entre los datos dependientes Es un ejemplo Un poco ad hoc Que os he puesto con esto No siempre hay atributos dependientes Muchas veces no hay atributos dependientes En las clases Pero cuando las hay Es la mejor manera de darnos cuenta De la utilidad que tienen Los métodos de modificación Esto en el comentario que os hacía Pues podría ser para más casos ¿Vale? Si tuviéramos un Una valoración Creo que pusimos valoración el otro día No llegamos a ponerla Vale, imaginaos que ponemos una valoración Claro Int ¿Qué es un int? Pues cualquier cosa ¿Cómo vamos a codificar la valoración? Igual que el género decíamos antes ¿Sólo puede ser un género de 3? La valoración que puede ser De 0 a 10 De 0 a 5 Definamoslo De 0 a 10 Vale Pues la valoración de 0 a 10 Hay que validarla ¿Cómo la validamos? Pues igual Private la valoración Añadimos un set y un get Lo hago otra vez Pero daos cuenta De que esto va a ser siempre muy parecido El get Devuelve tal cual el valor Y el set Lo modifica Con control de error Por ejemplo Aquí vamos a controlar Que valoración Sea menor o igual que 0 O Mayor Perdón Menor que 0 0 puede ser O mayor que 10 Que es lo que no puede ser En ese caso Va a ser incorrecta Y si no Va a ser correcta Lo voy a hacer lo mismo Esto ya veremos Como hacerlo con excepciones Podría poner algo así De manera que Cuando alguien quiera hacer Una valoración Que no esté entre 0 y 10 Va a ser en consola Un mensaje De que la valoración Es incorrecta Y no se va a modificar La valoración Desde mi punto de vista Esto es incompleto ¿Vale? ¿Qué está completo? O sea ¿Qué completaría Esta ecuación? Esta manera de programar Que cuando un programador Llame a nuestro método Set valoración Esta información Del 0 al 10 La tenga más presente Hemos sido buenos Con el naming Lo hemos llamado valoración Lo hemos llamado Set valoración Pero el naming No es suficiente ¿Vale? El nombramiento Identificador No es suficiente Aquí es cuando ya Lo comentamos el otro día Y lo comentaremos A lo largo Todo el semestre Entran Los jabalos La documentación De código Pues aquí sería Imprescindible Así como en un get valoración Pues eso un poco No es importante En un get IVA Porque se entienden De la misma Solo el ex objetivo Y ya saben Lo que te va a dar Te va a devolver el IVA Hombre aquí también Podrías tener dudas ¿Me está devolviendo El porcentaje de IVA? O el precio Con el IVA Calculado el IVA ¿Sabes? O sea Hasta en ese caso También tendría sentido Si queréis ahora lo hacemos Pero vamos con el valoración Primero Pues la tecla rápida Source Generate Element Common Creo que es alt-shift-j Igual Es alt-shift-j Por defecto Yo ya tengo alt-j Porque la uso mucho Y se pueden cambiar Las teclas rápidas Si queréis algún día Os cuento como Y aquí le ponemos Cambia La valoración Del juego Y aquí en valoración Por ejemplo Le ponemos Nueva valoración En un rango De 0 Y aquí podéis incluso Definir lo que es el 0 ¿Vale? Pésimo A 10 Excelente Entonces Ahora esto es mucho más Ahora esto ya está completo Porque ahora Cuando vosotros mismos Programéis con este método SetValoración Vayáis aquí Y digáis Juego 3 La valoración que le doy Te lo está diciendo O sea El clipset te está ayudando Con la documentación Y te está diciendo Mira Si lo tienes que dar una valoración De 0 a 10 Incluso podríais hacer más Podríais decir que Si la valoración es incorrecta Va a salir un mensaje De error a consola Y no se va a cambiar El Perdón Lo he dejado sin acabar Sin acabar SetValoración Yo que sé 5 Se le podría decir así Si es incorrecta No se cambia Y sale un mensaje de error En consola de error Sé que me decís Que he cansado Escribir tanto Pero esto es programar Acordaos que programar Es que funcione Y que se entienda Estas dos cosas Son un must Que funcione primero Y que se entienda después Y si lo hacemos bien Pues a la vez Vamos haciendo las dos cosas Vamos haciendo Que funcione Y que se entiende Que sea elegible La documentación De un método Debería darnos Toda la información Que necesitamos Para llamar a ese método Sin acordarnos Para nada De que es lo que hacía Ese es la Ese es el éxito De una documentación Si no nos acordamos De nada De lo que hacía ese método Porque a lo mejor Hasta ni lo hemos promado nosotros Nos tiene que decir Lo que hace No nos tiene que decir Cómo lo hace No nos tiene que decir Las tripas Que cambia Que calcula el 21% No sé qué Que comparo con 0 Y comparo con 10 Eso no nos lo tiene que decir Nos tiene que decir Dame una valoración Significa esto Y si me la das Fuera de rango De 0 a 10 No va a funcionar Hay algunos autores Que llaman esto El contrato Esto es la programación Pasada en contrato ¿Vale? Pues este es el contrato De este método El contrato de este método Es Que se llama así Que no devuelve nada Que recibo un in Y que la semántica Del método es ¿Cuál es mi obligación Cuando programo esta clase? Que el método Cumpla su contrato ¿Qué comprometo Con el programador Yo mismo U otro que lo use? Que si él Cumple su parte Del contrato Yo Mi método Cumple la mía Que eso es un contrato ¿Vale? ¿Cuál es la parte Del contrato del programador? Pues saber que la valoración Es de 0 a 10 Y que está fuera de rango De 0 a 10 No va a funcionar De hecho Si dejaras aquí La documentación Como Solo puede ser De 0 a 10 Podría pasar Lo que queráis Si es distinto Porque vuestra parte Del contrato Ya la estáis cumpliendo Es valoración Solo de 0 a 10 Y si le pasan A los 5 ¿Qué pasa? Tu problema Y de hecho Muchas veces pasa eso O sea Liberirías de sistema operativo O sea No os estoy diciendo Que sea programación De juguete ¿Vale? Liberirías de sistema operativo Que te dicen Este valor Tiene que ser Entre no sé cuánto Y no sé cuánto Tu problema Si me pasas otro valor Porque no me comprometo A lo que vaya a pasar ¿Vale? Puede ser una excepción Puede ser un error O puede ser que no pase nada Y que parezca Que todo funciona Y no está funcionando ¿Vale? Esto es Un poco la definición Del java doc De la documentación Del método ¿Vale? Bueno Ya tenemos una clase Bastante ya Un poco más decente ¿No? Esto lo podríamos No voy a hacerlo contándose Pero Lo haremos en más ejercicios Y queremos programar En muchas clases Si no os preocupéis Que lo haremos Bastantes más veces Pero es como ya Hacer este repaso Por cada atributo Y ver cada atributo Que quieres Si quieres un get y un set Si quieres solo un get Si no quieres ni get ni set ¿Vale? Puede haber atributos Que sean internos Que no necesites visibilizar Hacia afuera Y en función de eso El estándar Que sería al final La receta con la que nos quedamos Es que todos los atributos Sean privados Y que los métodos Consultores O modificadores Sean públicos Entonces al final Lo que acabaría yo haciendo Probablemente aquí Y lo que os acabo Y lo que os recomiendo Que acabéis haciendo Es que todos los atributos Sean privados Luego hablaremos Y que todos los consultores Sean públicos Entonces al menos Voy a hacer consultores De todos los que me queden Aquí fijaos Que el warning este Es muy interesante Porque me está avisando De atributos Que como tengo privados Y no hay gets Nadie va a poder hacer Nada con ellos Ese es el warning Que me está dando Oye El acceso a estos atributos No sé si te valen para algo Porque nadie los va a poder utilizar Entonces por ejemplo Voy a hacer un get de date De fecha de compra De localización De lista de jugadores Y de género Pues esto Ya es bastante fácil Porque vas aquí a source Generate getters and setters Y me cojo Género Get género Fecha compra Get fecha compra Lista de jugadores Get lista de jugadores Y cuál es el otro Que faltaba Localización El nombre ya tiene Vale Localización Sí Fijaos que El clip Se genera los getters Donde tú estés O sea En el punto en el que Pones en el cursor De la clase Se genera los gets Entonces Aunque Como os digo No es obligatorio Pero La recomendación es Primero los constructores Luego los gets y los sets Y luego todos los demás Métodos No están Pues que Si tenéis abierto El panel de Outline Ya se nos empieza a ser Un poco más grande La clase Y ya empieza a ser Un poco más útil Porque aquí tenéis Toda la lista De atributos y de métodos Entonces también podéis navegar No solo yendo Para arriba y para abajo Sino que también podéis ir Directamente aquí Al método Y esto funciona Un poco como Como un panel De navegación Dentro de la clase O sea Podemos ir aquí Directamente A cualquiera De los elementos Hay programadores Que lo usan Mogollón Y programadores Que lo usan Menos Esto es Lo que os acostumbráis Vosotros El tema De Outline Yo lo veo útil Pero en clase Como muchas veces Estoy preocupándome de esto Muchas veces No os distraigo Con el tema De Outline De hecho muchas veces Lo tengo oculto Bueno Vale Hasta aquí Bueno Fijaos que todo lo que Haya hecho antes Que modifique Atributos de estos Directamente Pues me deja de funcionar Entonces por ejemplo Para género Si quiero poderlo poner así Tendría que tener Un set género Vale Entonces solo he puesto Un get género Pues lo mismo O dejo que clip Se me lo genere O lo genero yo Si queréis Lo voy a escribir Para que os acordéis Que escribir la mano También es una opción Y acordaos que este Dish se pone Aquí por necesidad Vale Porque estamos nombrando Igual Al atributo Que al parámetro Yo me pasé Un buen tiempo De mi vida Peleándome con esta historia Es como Joder Porque que manía De llamar igual Al atributo Que al parámetro Entonces ponía así Parámetro de género Entonces te evitas Este Dish Porque haces aquí Género igual a parámetro de género O sea cuando no hay Confluencia de nombre No hace falta Que pongas el Dish El Dish Solo hace falta Que lo pongas Cuando el mismo nombre Hace referencia A las dos cosas Al atributo Y a la variable local Entonces tienes que discriminar Que el atributo es Dish Y la variable local Es no Dish Es esta Pero claro Cuando lo ves Desde fuera Os he dicho Que me peleaba con ello Para que sepáis Que yo No es que Siga a pies juntillas Todas las recomendaciones Sino que algunas Van evolucionando ¿Vale? Cuando lo usas Desde fuera Fíjate lo que te dice El documentador ¿No? Que dice Set género P género Y esto de p género Es como ¿Qué es p género? ¿Veis? Entonces queda Bastante natural Que cuando lees El método Desde fuera Te digan Oye Pásame un género Pues género Entonces por eso es natural Y por eso veréis Que siempre el clip Se lo hace así Por automático Que des el mismo nombre Al atributo Que al parámetro Porque tiene sentido Que se llame igual O sea Estás hablando De un objeto De tipo género ¿Vale? Entonces Aunque es una Es una cosa un poco fina ¿Vale? Un poco sutil Hacedlo como queráis Si preferís hacerlo Cambiando el nombre De parámetro Pues está bien Pero por esto Es por lo que Veréis habitualmente Que jugamos Con el mismo nombre De parámetro Que de Atributo Aquí hago el de género Todo esto sigue funcionando Lo único para acceder Al atributo de género Haré que utilizar Los consultores O los modificadores Entonces Siempre que hagáis Este tipo de evoluciones Pues nada Seguís probando Control F11 Todo sigue funcionando Vamos bien Vale Siguiente cosa ¿Qué no está funcionando A ellos en principio? Igual Estoy comparando Mario Y los Marios No son iguales Porque como sabemos Se comparan Referencias Esto sabemos Cómo hay que hacerlo Si queremos comparar Los dos Marios ¿Qué tengo que hacer? Si queremos comparar Los valores O sea Cómo es que el juego Este Describe Al mismo juego Que juego 2 ¿Qué hago? Sé que es lunes pronto Chicos Pero ya llevamos Un plato de clase Ya estamos despiertos ¿Qué hago? ¿Ven igual Igual? Iguals Atreveos Nada está mal O sea Cuando yo pregunto Y decís algo Y es como No os preocupéis Voy a decir algo Que seguro que me equivoco Da igual O sea Se trata de participar Aquí sí que se trata De participar Porque solo se aprende Participando Copiando lo que dice Donnie Poco os vamos a aprender O sea que No os cortéis Gracias ¿Iguals? ¿Va a funcionar? Debería Pero probemos ¿Sale el mensaje Marios son iguales? No ¿Por qué? Porque el igual No es el programa Sol ¿Hay un igual? Entendremos mejor esto Bueno Vosotros ya Tenéis que entenderlo ya Aunque todavía No hayamos entrado En herencia Estamos generando El equals De object Y el equals De object Como no sabe Que hay dentro De un objeto Lo mínimo que sabe Es que este objeto Es el mismo que este No Pues False ¿Es exactamente El mismo que este? True O sea El equals Que estamos usando Hace lo mismo Que igual Igual Claro Si lo haces con un point O con un date Si te funciona Porque lo han programado Los programadores En Java Han programado las clases Pero nosotros Estamos programando La clase juego Y Que de momento Que yo sepa Que nosotros sepamos Nadie ha puesto un equals Por aquí Entonces si queremos Que eso funcione Tenemos que programar Un equals Moraleja Todas nuestras clases nuevas Deben tener un equals Algunos casos raros A lo mejor nunca Lo utilizáis Pero yo os diré En general Que lo hagáis siempre Porque además El equals A veces se utiliza Aunque tú no lo veas Por ejemplo Si metes en una lista Los juegos En una array list Y le dices Que si la lista Punto contains Juego Ese punto contains Está llamando al equals O sea Está comparando El juego Que tú le pasas Con cada uno De los juegos De la lista Entonces cuidado Porque aunque tú No lo usas explícitamente Se utiliza para muchas cosas Así que mi recomendación Es que siempre Una clase no está acabada Hasta que no pones aquí Equals Control espacio Para que nos ayude Eclipse ¿Por qué? Porque este equals Hereda de object Hablaremos de herencia Enseguida Pero bueno De momento vosotros Ya os debería Más o menos sonar La plantilla no nos vale ¿Qué tiene que devolver? True Si los dos juegos Son el mismo Para el programador ¿Vale? ¿Qué es que dos juegos Sean el mismo? ¿Que el nombre Sea el mismo? Pues eso ¿Que el nombre Y el género Sean el mismo? ¿Que el nombre El género Y el precio Sean el mismo? A vuestro gusto ¿Vale? A criterio del programador Cuando para mí Dos juegos Sean el mismo Tengo que devolver True Entonces tendría que hacer Voy a empezar Por el nombre Acabo con esto Return nombre Punto equals Obj Que es el parámetro Otro punto equals Pero aquí tengo Un problemilla Y este parámetro Es un object Y no un juego Cuidado porque aquí La tendencia que tenemos Y es normal que la tengamos Es decir Joder que no quiere un object Que quiere un juego Ojo Ya no estás Redefiniendo el método equals O sea Para redefinir un método Tiene que ser exactamente La misma cabecera De hecho aquí nos va a dar un error Porque estamos haciendo Un override De un método Que no existe Tal cual En la clase Entonces tenemos que respetar Siempre la cabecera Y esto es una faena Porque a veces Respetar la cabecera Nos va a obligar A hacer un cast intermedio Y en este caso El cast que tengo que hacer Es decir No hay que Mira Que lo que voy a recibir Es un juego No te enrolles Entonces claro Lo que comparas No es object Sino j Si Hablaremos del cast De más Cuando veamos Ya hablaré un poco De todo Esto es una hora Todavía raro Sé que os tiene que sonar Pero si no entendéis De todo Que está pasando Lo que de momento Está pasando Es que recibimos Un juego Pero lo metemos En una caja Etiquetada Como un object Entonces Java Necesita saber Que eso que recibe En una variable Etiquetada como bit Realmente Es un objeto De tipo juego Esto os voy a poner Un comentario aquí gordo De que hay algo Pendiente Que tendremos que hacer Que es comprobar Que efectivamente Sea un juego Todo Porque si le pasamos Cualquier otra cosa Que no sea un juego Esto va a cascar Pero vamos a suponer Que le pasamos un juego De hecho es lo que estoy haciendo Aquí En este equals Y si ahora vuelvo a ejecutar Fijaos que ya me sale Pongo el equals Pues estoy copiando Ya me sale Este marido Son iguales Porque está comparando El nombre del primer juego Con el nombre del segundo Y esos si son iguales Son distintos objetos Pero contienen datos equivalentes Y eso es lo que está devolviendo Igual Vale Vale Os mandaré carayitas por la luz Gracias chicos, chicas Buena semana Nos vemos el jueves Gracias 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 Gracias